Chicuelo, ¿cómo estás? Bienvenido, hace mucho tiempo no subo video. La risa no iba. Hace mucho tiempo no subía video. Voy a confirmar aquí, ¿hace cuánto no subía video? Hace nueve días, ¿ya? Que fue básicamente cuando paqué un icono Toti, ¿cierto? Fue el primer pack. Están viendo aquí abajo, chicos, lo que nos ha salido. Desde ese entonces, nos ha salido Flimpong Toti en la otra cuenta y la portera. Y sola en esta cuenta me salió dos veces, que es cuando subí el video ahí, se enteraron. Después de eso, abrí 700 sobres, chicos, no salió nada más. Bueno, entre esos 700 salió esto, ya, básicamente. No he hecho mejoras, no he gastado las monedas y no creo hacerlo. Al menos en esta cuenta, porque voy a vender la cuenta, necesito plata, ya, y la voy a vender. Ya, básicamente, la cuenta, chicos, de las Chicuelas llega a su fin. Sí, lindos momentos, ¿eh? Lindos momentos. Igual se desvirtuó todo, porque al final, puta Garrincha, Gullit, que, ojo, salió este Gullit, pero el primero que salió fue el normal, ¿ya? En esta cuenta tuvimos suerte y teníamos que usarlo. Así que la cuenta de las Chicuelos, de los Chicuelas, de les Chicueles, se va a la miércale, ¿ya? Se fue a la miércale, porque se dieron muchos hombres buenos. Saca, que ni siquiera lo sé, chicos. A ver y peleé con cero, bueno, con un partido. Y en el club no tengo nada más importante, ¿ya? O sea, está Gullit ahí, pero no se puede usar y no hay cartas así como top. Ya, puras cartitas así. Y tenemos 750.000 monedas. Entonces la cuenta se va con todo esto, ¿ya? Así que llega su fin. Quiero jugar un partido para despedir la cuenta, chicos. Por supuesto, vamos a hacer otra cuenta. Una cuenta desde cero. La cuenta principal la tengo, pero voy a vender las monedas. ¿Ya? Es un millón... Creo que tengo un millón 500.000. Ya, un poquito más. Voy a vender las monedas, chicos. Así que no voy a abrir más sobres en los TOTI. En esta cuenta no, porque voy a venderlas. Entonces ya no quiero abrir nada más. Y en la otra cuenta... No creo jugar esta semana. ¿Qué jugamos, chicos? Es que aquí no puedo jugar. Vamos a tener que jugar Ray-Ban. En la otra cuenta no creo abrir sobres porque no voy a jugar en la semana, yo creo. Quedan dos días. Bueno, un día. Así que... Lo único que sacamos en este... En esta temporada de TOTI fue... Así como espectacular fue Frimpón. ¿Cierto? El único TOTI... Bueno. Chicoco. Eso es, pues. Bueno, vamos a jugar este partido, chicas. Último partido de las chicuelas. Ni siquiera hice el equipo, en realidad no... Puse Rashford y tengo a Rashford de Mesea. Aquí, así que... ¿Debería jugar el último partido? Sí, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer, chicos. Le voy a dar el partido. Vamos a jugar el último partido con puras mujeres. ¿Ya? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a hacer el equipo. Morgan, que la usé... No la usé casi nada. Bonpastor. Hansen. Teníamos buen equipo, ¿ah? De chicuela. Y ahí tiene que ir Smith. Buen equipo de chicuela, igual. Y por teras, chicos. No tengo la... Puta, no sé si comprar a Tiané. Sí, no creo que pierda monedas, ¿cierto? Sí, la vendo al tiro. ¿Cómo se llama, chico? ¿Cómo se llama? Ah, es que soy estúpido. Soy un estúpido. No way. Bueno, la vendemos al toque. Hay que usarla. Hay que usarla, chico. Hay que usarla ya que nunca... Casi nunca la usé. Bueno, con esto vamos. Esta es MC. Aquí está Gullit. Entonces va a tirar a esta tipa acá. Y... Ginnola delantero. Aquí va Sola por izquierda. Y esta por derecha. Vamos a jugar con esto, chicos. Vamos a ello. Vamos a ello, chicos. Último partido de la chicuela. No me gues que es el mismo rival. O todos tienen a Malen. ¡Ay, chicos! Las voy a extrañar. Las voy a extrañar. Las voy a extrañar, chicos. Te quiero, Alex. ¿A quién más voy a extrañar de... De esta cuenta, chicos? Bueno, a Gullit lo voy a extrañar, pero... A la miércale. A la miércale. Morotti. Ah, no era mala. No era mala idea, chicos. Chicos, hace mucho tiempo no jugaba con un once inicial de mujeres. Creo que el último fue cuando salió... Creo que el último fue cuando salió... Eh... Trivela. ¡Pum! Va. Cuando salió... Cuando salieron la fin de una era de la... La gringa esta. Creo que esa fue la última vez. ¡Bien! Uf, qué locura. A la miércale. Si era en verde, era golas. Uf, qué buena. La tiane. La tiane. ¡Bien! Chienda. ¡Bien! Chico, se nos están yendo, ¿ah? Ah, ahí estamos, se nos están yendo las chicuelas, cuidado ¿Ni un honorífico te salió? No, no, es que abrí todos los sobres antes del honorífico, el jueves Después no abrí más Literal, todo es desde el jueves sin jugar, básicamente Bueno No está mal, Chico, se están yendo en lo más alto Sawa y Kono normal es mejor que Modric de la Champions ¿Quién tiene la respuesta, Chico? ¿Cómo estás, Topo? Los goles le suben de precio a la cuenta La que más te guste, claro Recogemos monedas Chico, toma mi dinero Agradecido Toma Toma este golaco, a ver si Si te lo puedo dedicar Chico, no tengo manos Me arrastraron los ovnis Y he vuelto sin manos, Chico No Agradecido Ni siquiera puse las tácticas, Chico Ah, no se las puse Mentira, esas son las otras tácticas Chicuelo, toma mi prime Chico, agradecido Toma este zampompazo de Ahí estamos Para ti, Sabat Uf, mátalo Literal, mátalo Bien Hola, Andruco ¿Por qué el título dice adiós, Chicuelas? Voy a vender la cuenta, Chico Este es el último partido Lindo partido Chicoco, me hice el pepino de Iconaco Y me salió Sir Bobby Charlton V-doble, 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 V-doble Ves duro un FU Champions en la plantilla Andioasis Chuerk Andioasis Chuerk Andioasis Chuerk Andioasis Chuerk Chico, a mí me salió Bobby en La cuenta de los chilenos hace como dos semanas Todavía no lo probó Bobby Charlton Mátalo Chicos, 5-0 Zapatero No, Argentina-Chile Argentina-Chile Bueno Buen partido final de la Chicuela Despedimos la gran travesía Que se fue deformando con el tiempo Había gente enojada De que no jugábamos con Con puras mujeres Y empezamos a usar hombres Pero disfrutamos Al menos el comienzo fue muy bonito Con Hansen En aquel primer pack opening ¿Te acuerdas? Primer pack opening, chico Increíblemente dijimos Ya vamos a hacer una cuenta de mujeres Y nos sale Hansen, chico Fue increíble eso Increíble Bueno Ahí está Agradecido de todo el cariño Que me han brindado Chicueles Chicueles Besito para todos Que me han brindado Chicueles Que me han brindado Chicueles Que me han brindado Chicueles Que me han brindado Chicueles